Están corriendo Cristian Rey con Amigasa Niacurutú y Pocky Moreno con Vilcún Buena Mirada. ¡Gracias por ver el video! 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 Nota para el box 2, la picaza 8 7, 75 7, 75 Nota para el box 10 2, 3, 3 Fue penalizado por acortamiento de cancha Autorizado Carancho para el box 2, la picaza Otorizado por acortamiento de cancha Otorizado por acortamiento de cancha Otorizado por acortamiento de cancha Nota para el box 2, la picasa, 7, 7, 6 y medio. Nota para el box, yes, no apuntó en la prueba. Ahora corren Germán Barale y Agustín Braida, tercer y cuarto puesto hasta el momento. Últimas vacas. Vaca de vuelta. Vamos a soltar esta vaca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nota para los 17 El gateado 5 y medio Nota para el box 18 3 y medio Autorizado ¿Quién lugar? 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 Nota para el box 17 El gateado 5, 5, 5 Nota para el box 18 El rocillo 7, 7, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 Nota para el box 13 El gateado 8,5 8,5 Nota para el box 16 El vallo 7, 7, 7 8,5 para el gateado 7 para el vallo Cambian de lado 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 ¡Papasito! Nota para el box 13. Nota para el box 6, el vallo 8 y medio, 8 y medio, 8 y medio.